Hola, bienvenidos a Malvis Tejidos Glam. En este video vamos a tejer una gorrita para primavera, ya que este hilo es muy fresquito y está llena de orificios para que no se acalore la bebé. Esta gorrita es para una talla de 3 a 6 meses de edad. Se inicia por el centro, la parte de la coronilla y se va tejiendo hacia acá abajo. Lleva una puntada calada que se ve muy bonita y la decoramos con un pedacito de listón. Espero que les guste y que la realicen. Para realizar esta gorrita vamos a necesitar el sobrante que nos haya quedado de la cobijita en zig zag, tijeras, voy a tejerla con un gancho del 3,5 y una cinta que combine para decorar. Tomamos el hilo brisa y vamos a realizar un anillo mágico, enrollándolo así en nuestros dedos, lo paso, tomo el gancho y por aquí en medio de los dedos tomo la hebra de atrás, así, giro, tomo lazada y saco. Ahora subo con 2 cadenas, tomo lazada y adentro de este aro que se formó voy a realizar 10 varetas en 2 tiempos. Tomo lazada, meto el gancho aquí adentro del anillo mágico, jalo hebra, tomo lazada y saco las dos primeras anillas, tomo lazada y saco las otras dos anillas y así es como quedaría. Pues voy a continuar hasta tener en total 10 varetas. Al completar las 10 varetas, jalo la hebra para cerrar el anillo y cierro el círculo con un punto deslizado, tomando la tercera cadenita con la que subimos para formar la primer vareta. Voy a tomar 2 hebras así y deslizo. Para la segunda vuelta subo con 3 cadenas, tomo lazada y dentro de la misma vareta voy a realizar otra vareta. Tomo lazada y en la vareta que está al lado hago otras 2 varetas. Hacemos 2 varetas en cada una de las varetas que tenemos en el primer círculo. O sea que vamos a aumentar. Al terminar la segunda vuelta cerramos con un punto deslizado y subo con 3 cadenas. Ahora la secuencia de esta tercera vuelta es tejer una vareta en una vareta de la vuelta anterior. En la siguiente vareta vamos a tejer doble, o sea 2 varetas en la misma vareta. De este modo. La que sigue sería una sola vareta, tomo lazada y en la siguiente realizo 2 varetas juntas en la misma vareta. Así. La que sigue sería una sola vareta, la próxima 2 varetas en la misma vareta. Y así continúo hasta terminar toda la fila. Al llegar al término de la tercera vuelta, uno con un punto deslizado y ahora subo con 3 cadenas. Tomo lazada. Estas 3 cadenas forman la primer vareta. En esta vareta de la vuelta anterior. Entonces en la que sigue, en la vareta que sigue, hago otra vareta. Tomo lazada y en la vareta que sigue, realizo dos varetas juntas. Ahora la secuencia van a ser dos varetas individuales o solas y dos varetas juntas en la vareta de la vuelta anterior. Entonces hacemos una vareta sola, en la que sigue otra vareta sola, en la que sigue otra vareta sola y en la que sigue dos varetas juntas. Para iniciar la quinta vuelta, vamos a subir con 3 cadenas, tomamos lazada y ahora la secuencia serían 3 varetas solitas, 1 en cada vareta de la vuelta anterior y en la cuarta vareta realizamos dos varetas juntas. 3 varetas solas y una doble. Así vamos a seguir la secuencia. La siguiente vuelta, ahora van a ser 4 varetas solitas y una doble. Después 5 varetas solitas y una doble. Hasta obtener 6 centímetros, que la ruedita mida 6 centímetros del centro, tomamos hacia la orilla. Ya obteniendo los 6 centímetros, paramos. Aquí ya terminé el circulito. Este círculo mide 6 centímetros del inicio hacia afuera. Y en total fueron 6 vueltas. Ahora subimos con 3 cadenitas, hago 2 cadenas más para la separación, tomo lazada y en esta misma vareta voy a realizar otra vareta. Así. Tomo lazada y cuento 2 varetas de espacio de la vuelta anterior y en la tercera realizo otra vareta, 2 cadenas, lazada y aquí mismo otra vareta para formar esta V. Así. Tomo lazada, cuento 2 cadenitas de separación o 2 varetas y en la tercera realizo una vareta, 2 cadenas y otra vareta. Así continuó esta secuencia para hacer solo Vs, así, en toda la vuelta hasta terminar aquí. Al terminar esta primera vuelta de Vs, vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadenita con las que subimos la primera vareta, deslizamos y ahora nos dirigimos al centro de esta Vs, subo con 3 cadenas para que forme la primera vareta, 2 cadenas de espacio, tomo lazada y aquí dentro de esta V realizo otra vareta. Tomo lazada y me salto la siguiente V para realizar otra V con una vareta, 2 cadenas y una vareta más. Así voy a continuar tejiendo estas Vs en cada V de la vuelta anterior. Entonces me va a ir tomando ya la forma de gorrito hacia abajo. Voy a continuar haciendo estas Vs adentro de cada V de la vuelta anterior hasta completar 8 vueltas. Ahorita llevo 2 y faltarían 6 vueltas más para concluir esta talla. Ya que tengamos las 8 vueltas de Vs, así, vamos a realizar un borde con medio punto. Entonces termino aquí, me dirijo al centro de la V y realizo el medio punto. Van a ser 2 medios puntos adentro de la V y en la unión de V con V en esta realizamos otro medio punto. Ahora 2 medios puntos adentro de la V y 1 en medio. Y así continuamos toda la vuelta. Terminando la primer hilera o vuelta en medios puntos. Unimos con un punto deslizado y continuamos haciendo otra fila o otra vuelta de medios puntos. En total tendríamos que hacer 4 vueltas con medio punto para formar el borde de la gorra. Ya que tengamos las 4 hileras en medio punto, vamos a realizar 2 cadenitas para cortar y rematar. Esta hebra enseguida la escondemos entre el tejido y ya por último vamos a colocar una cinta en la última vuelta de Vs. La vamos a ir entrelazando una V por encima, así, la siguiente V por abajo. Y ya al terminar agregamos solamente un moñito o un lacito aquí en esta parte y ya queda terminada la gorrita. También realicé una gorrita en color blanco para que combine perfecto con la cobija que hicimos en el video anterior. Si ustedes quisieran hacer la gorrita más grande o más chiquita, les recomiendo ingresen a mi página de Facebook Malvis Tejidos Glam. Ahí pueden encontrar un álbum con varias tablas de medidas. Ahí les sugieren dependiendo la talla que ustedes necesitan. Esta gorrita es para una talla de 3 a 6 meses de edad. Espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo por suscribirse a mi canal, por apoyarme con su like.